Ha llegado el momento de jugar y poner el corazón Ahí hay tres pesaditos, eh Dos saben jugar y uno si está mero pendejo Ey, güey, no mames, tenemos que echarle muchas ganas De aquel equipo no está nada fácil, eh El Jorge sabe jugar Se reunieron los tres García A mí ya me dio miedo, güey Hola, qué tal, amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con Cacahuete, en el canal de Chiquitín Nuevo video en el canal Gracias, amigos, y otra vez, como ustedes lo pidieron Traemos el juego del gallito Algo muy divertido, güey, aparte que es divertido Hacemos ejercicio Así es, noyadín, la vez pasada En el juego pasado de gallito Ganó el equipo de Jorge Nosotros estuvimos a punto de ganarlo Que fue un premio de mil pesos, noyadín Pero esta vez no va a haber premio Ya hubo muchos premios Ya, muchos premios Eres muy niños, noyadín Ahora nos merecemos un pequeño castigo, amiguito Así es Y vamos a volver a repetir lo que es el cubetazo de agua de hielo Para el equipo que pierda Otra vez va a haber una segunda opción de salvación Si ese equipo perdió Ya está conformado de cuatro participantes Tendrán la opción de un disparejo Y solo quedará uno Y ese uno llevará la cubeta de agua de hielo Pero, noyadín no solo va a llevar Lo que es una bolsa de hielo Esta vez llevará el doble Dos bolsa de hielo Así que con este clima que está fríecito Está fresco, está fresco La verdad va a caer bien Hay que ponerse las pilas, noyadín Y pues vamos a ver quién gana esta competencia Ahora solo vamos a hacer dos equipos negros Y pues amigos, como saben Ya está por terminar el año Este es el penúltimo video de Somos Cacahuates Así que muchos comentarios Demasiados desde antes de que cierre el año Están pidiendo el intercambio de regalos No se los vayan a perder amigos Que la verdad estuvo super bueno Unos regalos muy chingones El año pasado pues Fue un presupuesto creo que de 500 pesos Si no mal recuerdo Ahora lo prometido de deuda va a ser de 2000 pesos 2000 pesos el presupuesto Vamos a ver qué tal nos va Qué tal nos sorprende Así que se viene el video de intercambio de regalos con el crew Y pues vamos a darle el penúltimo video A este y vamos a cerrar Así que sin más que decir Comenzamos Bueno amigos Algunos participantes ya están calentando Como saltar la cola A ver Mira Neta nueva Mira Yo creo que es por la obesidad ¿Sabes quién lo hace mejor? El jabalí Jabalí ¿Por qué? ¿Qué es jabalí? A ver jabalí Vamos Yo estoy calentando la mandíbula Tú dijiste que eres boxeador Mira Hasta la cena Por eso pero era boxeador Ah ya dale dale A ver a ver Dáselo Vamos a ver Un boxeador Pues tiene que tener la experiencia A ver Rápido el boxeador Que puta peleador de sumo pared Ganaste wey Ganado Estuvo bien perro Necesito ganar algo en este canal Ya voy a cerrar el año Y no he ganado nada Esta es la última Esta es la última Así que ¿Pero pelo tijera o escojo yo primero? ¿Cómo ves? Bueno Escojo tú primero Voy a pedir al ponchote Voy a pedir a un peso igual pesadito Y yo sé que este wey se la rifa Se aviente Le vale madre Así que Vente cocha Que soy sabiente Venga 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 Tranquilo Ey yo es tu rival wey ¿Qué? Es tu rival wey Es tu rival wey ¿Qué fue? Tengo un pendejo Fácil lo tengo papi Fácil Dale wey Yo no me escogiste Está bien Me has fallado Me has traccionado tres videos wey Me has traccionado tres videos wey Ya sé que elegieron más pesado wey Dale venga Vas tú Voy a elegir Casi es rara La vez que salga conmigo A Jorge A sentado wey Si tú ya estás jugando un vato alto Pues yo voy a traer otro más alto Venga Dome conmigo Venga Acuérdate que la vez pasada ganamos bien Nosotros wey Me van a hacer pendejos ¿Por qué no? Es nada Es bueno Es bueno Es bueno Yo no creo que no El dos me es bueno para jugar Y la coche es buena La coche es buena No No es bueno Soy bueno wey Si soy bueno Más o menos pendejo Medio pendejo y medio bueno Bueno Yo no sé la neta Me voy a arriesgar No agarres al Robocop No 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 Ni venga El Robocop es pirún Y además es bien pinche malo Me consta en el gallito anterior wey No No Si ver el Robocop es más pendejo wey Pero el pinche gringo nunca ha jugado gallito también Pero es que el gringo se adapta rápido No Vuelvemos para el gringo Amigos Voy a pedir nuevamente Ahora los tres García van a estar juntos Al gringo frijolero CJ Venga viste Bueno amigos nunca han hecho los tres carnales wey Ya Ya En medio el más mamado wey El más viejo wey El más viejo wey 34 años 34 Hey verga te estoy diciendo wey El más pendejo nos dejan wey Este wey Yo no quiero que otra Es una mierda para los deportes wey Es una mierda wey Mierda Hice la de otra cabeza wey No le sirve para nada Una plasta de mierda Pogamos un 4 versus 3 Exacto wey 4 versus 3 Si va Hey pero hay una ventaja wey Nos vamos a cansar Que nos sirve de chocolate De chocolate va Amigos vamos a hacer un pequeño volado Porque hay un poquito de desventaja por el sol huichín Lo aviento y eliges o lo avientas o elijo wey Yo lo aviento o eliges tú solo Ahí lo aviéntalo Yo lo elijo Una, dos Ahí va miren Una, dos, tres Sol Bueno amigos Ha llegado el momento de jugar y poner el corazón Ahí hay tres pesaditos eh Dos saben jugar y uno también los pendejos Pero nosotros tenemos uno que pesa lo de los tres pendejos Pero es bueno Es como tortuga lenta pero segura Es como una tortuga galápago duro Galápago Ándale galápago Pero muy chingona pues verga Muy buena pero Aguas con el pinche Rambo Y con el dos me El dos me bueno Nada más que tenemos una ventaja Porque tiene un poco de pica pica todavía Pero si igual tengo pica pica Eso sí Venga Equipo tortuga Entonces amigos vamos a darle, vamos a darle Una No Galápago Galápago Equipo tortuga Una Equipo tortuga Equipo tortuga Equipo tortuga Ey wey no mames Tenemos que echarle muchas ganas De aquel equipo no está nada fácil eh El Jorge sabe jugar Más que están los tres García Se reunieron los tres García A mi ya me dio miedo wey Se van a temblar wey Y otra cosa mira la cocha está motivada Mira wey La cocha está motivada wey Eso hay que tomarlo mucho en cuenta amigo O sea así que que echarle ganas El dos es bueno Tú no eres bueno pero te vamos a ayudar Te vamos a ayudar Así que equipo wey Ya 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 Así que estás listo wey para ganar wey La neta sí wey Estás motivado wey Tenemos equipo para ganar uno que otro pendejo pero ¿Qué te pasó aquí wey? ¿Qué te pasó? No wey me escuchó la cucaracha ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó la cucaracha va? La cucaracha Bueno amigo venga ¡Quipo cacarra! No mames wey No mames wey Otra desventaja wey No mames wey No mames wey No mames wey Bueno amigos estamos a punto de empezar la reta gallitos Ya están conformados los dos equipos Y ojo Va a ser a los 10 puntos El primero que haga los 10 puntos será el ganador Y obviamente va a haber un perdedor Así es cierto wey Chincha que tiene Ey wey dos bolsotas de hielo Y con el clima fresco no mames Está cabrón pero bueno Hay que darle hay que darle ¡Vamos uno! ¡Vamos uno! ¡Vamos uno! ¡Equipo Tortugas! ¡Quinche robo pox! ¡No lo elijas no lo elijas no lo elijas! ¡No lo elijas wey! Amigos se va adelantando el equipo de Huicho Ya lleva un punto El equipo de Ucarraca a cero Así que venga huicho ¡Vamos dos! ¡No te pintea no hay a dos! ¡Vamos! ¿Quién es el que sabe más wey wey? ¡Venga! ¡Equipo dos! ¡Dos cero! ¡Bendísima! ¡Venga el equipo de Tortugas Galápagos! ¡Va dos a cero! ¡Equipo Carraca está valiendo cheto! ¡Venga hey cabalí! ¡Concentraos! ¡Esa perrita te va a querer desconcentrar siempre! ¡Siempre! ¡Ausado! ¡Voy! ¡Venga! ¡Tres! ¡Tres a cero! ¡Tres a cero! ¡Voy! ¡Voy! ¡Venga! ¡El primer punto para el equipo Carraca! ¡Vamos! ¡Marcador! ¡Tres! ¡A uno! ¡Venga venga! ¡Venga venga vamos! ¡Can seem nos ha acabado chaval! ¡Fuera! ¡Fuera hij jotota! ¡Fuaêê! ¡Cuatro! ¡Cuatro a uno! ¡Cuatro a uno! También pendejo ese pinche equipo. ¡Fuera, fuera, fuera! Amigos, el equipo Carraca ha anotado su segundo punto. 4 a 2. 4 a 2. ¡Listo! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Si hubiera elegido un equipo, hubiera captado que ya vale de ahí, güey. ¡No, no, no, no! Amigos, este punto, a ver, este punto no vale porque fue una clavada y como sabemos, a las 3 clavadas, un punto menos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, García, venga! ¡Venga, venga, Java! ¡Venga, García! ¡Venga, García! ¡Venga, García! ¡Venga, García! ¡Llevo! ¿Qué está pasando? Están dando la vuelta. 4 a 3. ¡Diamos bien, güey! 4 a 3, ¿verdad? 4 a 3, güey. No fallo ni una, gallo. ¡Llevo a la izquierda, patrón! Amigos, marcador hasta este momento, el equipo Tortuga va a 4, el equipo Carraca va a 3. Están a punto de empatar, así que venga. ¡Qué pedo! ¡Tamos calentado, estamos calentado! ¡Triquilo! 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 ¡Esa! ¡Hala mierda, papá! ¡Cállela, cállela! ¡Estó! ¡Amigos, se acaba de empatar! ¡Se acaba de empatar el marcador! ¡Lo que voy a explicar! ¡Lo que voy a explicar! ¡Pedete, perete! ¡Si lo vale! ¡Y si lo vale! ¡No más no vayan a llorar! ¡Ojo, eso es lujosa, güey! ¡Esa es lujosa, güey! ¡Esa es lujosa, güey! ¡Esa es lujosa, mira! ¡Esa es lujosa, mira! ¡No! ¡Que es lujosa, papi! ¡Ahí es donde inventaste esas mamadas! ¡Es lujosa, mírala la repetición! Es como en el fútbol, te haces una ronada No vale pichona ni lupo Solo arriba, solo arriba Señores la pichona es esta, que viene y que nomas pones la raqueta y haces esto Es una falta para cada uno Es una falta asi que no se vale Venga, venga, venga Más arriba Más arriba Más arriba Estamos cagando Ya la estas cagando Es que todas se estan cayendo en mi lugar Estas abusado Es como una anguila Es como una anguila Ata la vamos Estoy diciendo, papi y el que madruga Dios le ayuda Ah bueno Amigos, regresamos al conteo del partido de Gallito El equipo Tortugas va a 4 Y el equipo de Carracas acaba de sumar un punto mas Y empatan 4 a 4 Te dejo bien Te dejo bien Venga, venga Venga, venga Venga, venga cagando ¿Venga, venga? Venga, venga Hay que hablarnos, hay que hablarnos Chaco, venga, hay que hablarnos Venga, 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 chaco Fira Ya, ¿Venga, venga Yo? Chaco Oaaa Hey, párate, párate rápido ¡Párate! ¡Bárate! ¡Hay un poquito de venta! ¡No! No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está mirando que es arriba! Están los pingasos Wey Cuán no han jugado en Europa, fe pv Cuán no han jugado en Europa... Están ya debemos formar otro lado Esto si es infracción, porque la clavada que tiramos va a ser infracción. Venga, una y una, vamos. Ok, amigos, el equipo de Carraca acaba de cometer una infracción, que fue una clavada. Y el equipo de Tortugas también ya llevan una, van empate. Recuerden que a las tres clavadas es un punto menos. Esa es la suerte, esa es la suerte. Venga, dale. Va, Chaco. Va, Chaco. Va, Chaco. ¡Uno! ¡A la mierda, güey! ¡No, no, no, no! ¡A la mierda, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están haciendo esto, güey. Ajá. ¡No, sí, están así! En medio. Entonces arriba. Llevan dos. Van dos. ¿Así? Sí, exactamente, exactamente. Amigos, les quiero informar que el equipo de Carraca llevan dos clavadas. Seguen cuidado porque a la tercera recuerden que es un punto menos y van empatados. Sí, 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 ya, la chingada. ¡Venga! 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 ¡Mira, güey! ¡Ese es bueno! ¡Venga! 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 Juan no ha jugado en Europa, papi. Juan no ha jugado en Europa, güey. Nunca en su perra había jugado y está hablando el idiota. ¡Venga! ¡Venga! Mira, yo arriba, viste. ¡Ahí está! ¡Venga! 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 Es que eres un lacra, gallo. ¡Venga! 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 Estáis celuladas, todo bien. Todo bien, todo bien. No, para el medio tiempo. Medio tiempo, venga. Arriba pero duro. Nosotros solo estamos tirando bombeaditas. Así como bombeaditas. Nos estamos tirando de esa manera. Arriba pero duro. Nos cuesta reaccionar. Hay que meterle un poquito más de fuerza. Y no hay que confiar en agua. En la... En el gallo. Ahora si como dice el forro cabrón. En el gallo wey. Ese pinche gallo. Tiene que ser tu gallo. Hacerlo tu gallo. Para que ese gallo entre en esa madre y sea un pinche gallo wey. El gallo más grande. Venga, 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 venga. Ey wey. Pinche cocha wey. Este mira. La está rifando chido el día de hoy wey. Yo la neta si estoy medio bajoneado. Pero esta la voy a echar ganas de tiempo lo prometo wey. Más bien el Robocop te está dando mejor pases que yo wey. Y el 2 me... Y el 2 me respeto. Si te das cuenta wey. El que... El que... El que... El que... El que... Es el jabalí. Los 3 García. Mira wey. Bueno amigos, vámonos con el segundo set. Vamos 5 a 4. Va ganando el equipo de los Carraca. Así que venga. Que se desfile todo eh. Que se desfile todo eh. Me necesitas fuerza. Ten. ¡Fuera! 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 ¡Bueno! ¡Fuera! ¡Ahí están! ¡Pamper! 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 ¡Aij están! ¡Mira. ¡Fuera! 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 ¡Me la habían comido! ¡Hala! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! Amigos, el marcador va. El equipo de Carraca lleva 7. Y el equipo de Tortuga lleva 5. ¡Venga, venga! ¡Viva! ¡Fuera! 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 ¡¡Fuera! ¡Fuera! ¡Iba fuera! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Iba adentro! ¡Vendá! ¡Aguavo! ¡Fuera! ¡Latocó! ¡Latocó! Bueno amigos, ya vieron ustedes la repetición, el jabalí la arrozó, así que es un punto a favor de los caracas, venga, nos falta un punto para ganar, no hay que confiarse, acuérdense la pincha remonta acá en el fútbol, todo puede pasar, jugamos bien, amigos nos queda, estamos a uno, no manches, está muy cabrón remontar esto, pero vamos a poner actitud, venga, venga, vámonos no es mi partido, estoy malo, le andan clavando a ti, es que todo está cayendo en mi lado amigos, el equipo Carraca va por un punto y el equipo de las tortugas llevan apenas 5 después de revisar el bar, hemos demostrado que fue punto a favor de las tortugas así Así que el marcador va 9 a 6. ¡Fuera wey! ¡Aguéoooo! ¡Fuera wey! 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 ¡Aguéoooo! Bueno amigos, vamos 9 a 8 esto. Se puede remontar Java wey. ¡Se puede! ¡Vamos! Amigos marcador, equipo Carraca lleva 9. Equipo Tortuga, 8. ¡Venga, venga! ¡Fuera wey! ¡Fuera wey! ¡Fuera wey! ¡Fuera wey! yo le iba a pegar y se metió este amigo va a ser tan épico empezaron ganándole bastante por 3 puntos casi nos alcanzan 4 puntos le ganaron a que regalaba a mi verga a mi no me regalaron nada entró, entró, hay que ser legal bueno amigos, esto igual hay que aceptar nuestra derrota y vamos a hacer un disparejo entre nosotros 4 quien va a salir, nosotros va a quedar uno y ese uno será acreedor de la cubetada de agua de hielo elígeme yo soy la suerte bueno, ahora si que ya no hay amistad de equipo de aquí ya le voy a chispar me quiero ir a la verga yo lo quiero perder ya no hay hermandad, no hay nada llegando a este punto de partida ya no hay hermandad no hay nada desparejo 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 el que más la cago se salvo la cago se salvo la cago todo el partido la cago se salvo ese no mames wey ahora amigos solo queda entre el cj y el jabalí un pie de la pepe de la tijera a las dos aquí se define quien es el perdedor a las dos venga venga algo me dice que voy a perder garcía garcía y son dos bolsas de hielo dos bolsas de hielo esta vez así que estás listo no estás listo no te apagas pero voy venga venga vamos a la cuenta de tres una dos son a las dos tres tira pelo o tijera ayuno 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 venga fíjate a mi carnal es lo más tijero oye carnal yo estoy contigo carnal venga estás malísimo venga carnal tira pelo o tijera tira pelo o tijera ayuno no mames venga 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 yo yo confié en ti de que estabas pequeño te cambiaba tu pañal venga la última la última ay fue un momento muy gay eso venga un momento de hermandad wey vale a la cuenta de tres una dos tres venga la tijera bueno amigos es hora de su baño del pequeño jabalí wey siento que el jabalí ni lo va a sentir wey no mames esta bien frío esto es un verazo y aparte hay que revolverlo para que se ponga más chingón otro otra vez hay que desperdiciar nada wey acá hay otros mira wey ahí está vamos a ver hay jabalí super no mames pero mira quedó completo wey a la verga amigos vamos a revolver que se esto bien frío mete tu mano wey de la que me salve a la verga esta más de lata oh mames a la verga vamos a agarrar que va a dar un poquito de frío y en un momento más viene el castigo del jabalí toco esta agua wey son dos bolsas de hielo wey a su perra madre wey hey verga no a la verga doble doble tocalo doble no tocalo doble no sin maldad sin maldad es momento de castigarte venga amigos es momento de darle el castigo al jabalí venga jabalí venga estas listo no este wey para todo es nervioso así dale sin pensarla tanta jabalí available amen no nos Harley no yo no no おい no no nadie no niet no no Es lo peor que he sentido en mi vida Tócalo Los jabalíes son calientes Estuvo de c*** Fue el peor que me han hecho Bueno amigos, castigo Completado, venga jabalí Así que amigos, así hemos llegado Al final de este bonito video, así que ya saben Este es el penúltimo video del año Viene uno más, el más esperado Es el intercambio de regalos No se lo pueden perder, hay regalos bien chingones Así que si te gustó, no olvides compartir Suscribirte y activar la campanita Para que tengan notificaciones a tiempo Que estamos subiendo aquí Están llenos en el culo esos n*** Négalo, deja de meterte en la cola Hasta el próximo video amigos Adiós Reto, hielo en la cola Reto, hielo en la cola Reto, hielo en la cola